Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando te despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor, te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua, que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Estoy muy triste, tú lo estás viendo Y es que tu adiós, no lo puedo aceptar Solo sé que te amo, y que te estaré esperando Cuando quiero, cuando quieras regresar Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, amor Amor Amor